Cada más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.262 de hoy, 8 de diciembre de 2021, autorizado por la Aspera de Medellín y un suficiado por Gana. SuperSante es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8. 1, 2, 7, 4. Repito, el número ganador es el 8274. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.